Hola por acá Ali mostrándoles que a esta planta de eruda le ha caído esta mosquita blanca y la voy a eliminar. La voy a lavar con vinagre primeramente para matar esta plaga que es una mosca blanca. Lo voy a dejar unos 5 minutos en reposo para que pueda matar esa plaga y luego enjaguar con agua limpia. Ahora procedo a enjaguar con agua clara, pues hay que retirar el vinagre, pues el vinagre puede quemar las partecitas donde caiga. Bien enjaguado, lo retiro completamente el vinagre, pues ya hizo su efecto. Han pasado unos 20 días y así está de limpio el tallo que fue afectado por la plaga y el cual fue eliminado utilizando vinagre blanco.